Como objetivo de brindar servicios de atención médica accesible y oportunos para las y los morelianos, el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Clínica Municipal Dr. José Pilar Ruiz Neri, da a conocer los servicios que ofrece a la población en general los días y horarios para su atención. Lo anterior todavía es que es primordial para el gobierno municipal que encabeza el presidente Alfonso Martínez Alcázar a acercar los servicios de salud para incentivar a las y los morelianos a llevar una mejor calidad de vida y cuidar de su condición de salud física y mental, así como garantizar la atención integral a quienes lo necesiten, reportó a través de un comunicado oficial el Ayuntamiento de Morelia. Expresó que es así que para Medicina General, Psicología y Nutrición, las personas pueden acudir para su atención de lunes a viernes de 8 a 21 horas con un costo de $35 pesos, asimismo para quienes requieran servicios de pediatría, ginecología y obstetricia, el horario de atención es de 8 a 14 horas de lunes a viernes con un costo de $110 pesos la consulta, además para atención odontológica al servicio está disponible todos los días de la semana de 8 a 20 horas con un costo de $35 pesos por consulta, informo para el recinto 13 Javier Magaña.